Hoy te vamos a estar tomando unas fotos con todos y todos, con ustedes, las fotos, dice. Un día de una motel, terminó a pasar una palabra, al veré que yo no estrella, que no se más enamorada, la mejor noche que ya encontró la tarde. Un día de una motel, me di por acá en mi piel, fue ese hombre a ti que te pasa, y yo dejo a la borrachera, me di por acá en mi piel, me di por acá en mi piel, me di que la suerte me da que yo me veía, y yo del aire, échale con el juego, y yo, Seguiré tomando el aroche Con mi pistola el apagado Aunque el diablo es poteñado Pero mi no va a ser doblado Y como estrella que era Pero mi no va a ser doblado Y el diablo es una batalla Y el diablo es una batalla Y el diablo es una estrella Más y más enamorada Y el diablo es una batalla Y el diablo es una batalla Y el diablo es una batalla Hasta la próxima